Buenas noches, Ivette. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Níchez. ¿Bien? ¿Usted cómo está? Estás aquí cansadito, pero estamos bien. Ya listos para la clase. Ya listos. Es la última semana, ¿verdad? Y esta es la última semana que estaremos juntos. Ha pasado bastante rápido. Bastante, les soy sincero. Pero he avanzado, he avanzado. He visto que han avanzado bastante ustedes. Y sí, siento que hemos aprendido bastante. También se nos está soltando la lengua, que es lo más importante. Eso sí. Y no solo tiene que ser soltarse la lengua. También tiene que ser una deuda de pronunciación. Buenas noches, señorita García. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, señorita García. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, creo que está lejito de la cámara. Son las ocho. Qué bueno, Carmen. Qué bueno, qué bueno. Son las ocho, señores. Vamos a dar, como siempre, los tres minutos de prórroga para poder, pues, comenzar con la clase. Para mientras, solo les mostraré un poquito de lo que estaremos viendo este día. Solo para que se preparen un poco, permítanme. Muy bien, estaremos nosotros viendo un poco sobre Time Sons. Vamos a practicar una conversación. Y también vamos a estar hablando sobre Time Expressions. Vamos a ver una parte. Más que todo, para practicar cómo dar la hora. Hay otros tipos de expresiones, tiempo que se van a aprender ustedes ya en los próximos módulos. Y como siempre les he dicho, no me gustaría confundirlos desde ahorita. Es mejor que se los expliquen en ese momento. Luego de eso, vamos a tener un pequeño Knowledge Check sobre la hora. Y, por último, si nos queda chance, veremos un poco sobre Yes, No Questions en WH Questions. Esta será nuestra agenda. Ahora bien, espero que estén preparados. Es la última semana como el Iquivet. Hay que darle con todo. Muy bien. Taremos de prórroga. Solo un minuto más y comenzaremos. It's almost time. It's almost time to start. Just a couple of seconds more. And we will start with the class. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Bien. Gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Excelente. Bueno, cansado, pero ya listo para las clases. Me imagino. ¿Qué tal, Marisa? ¿Qué tal, Marisa? Jenny, ¿cómo se encuentran? Hola, teacher. Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Cansadito, pero bien. Muy bien. Con un poquito de tos. ¿Cómo puedo ver? Muy bien. Son las y tres. It's time to start. Muy bien. Para poder comenzar, como les estaba comentando, hace unos minutos atrás, vamos a hablar sobre time zones. ¿Alguien sabe qué son las time zones? ¿Serían como las zonas horarias? Exacto, Rodrigo. Ahora bien. Dígame, Rodrigo, ¿cuántas zonas horarias hay? No, esa sí se la debo. No se preocupe. Tiene el comodín, así que puede preguntarle a uno de sus compañeros que le ayude. Ok, vamos a ver si sabe Melisa. Melisa, ¿can you help us? ¿Usted sabe qué son las zonas horarias? ¿O cuántas zonas horarias hay? No, teacher, desconozco cuántas son. Perfecto, señor Itiber. ¿Usted sabe cuántas zonas horarias hay? ¿Cuántas zonas horarias hay? No estoy segura, teacher. Creo que son 12 o 11. Pero no estoy segura. Perfecto. Muy pronto lo vamos a descubrir. Pero veamos qué opinan los demás. Señorita Jenny. ¿Cuántas zonas horarias hay? Señorita Jenny, casi no se la escucha. Creo que señorita Jenny se venía muy comunes con el audio. En ese caso... Hola, hola. Hoy ya la escucho mejor, señorita. Ahora sí. Sí. Buenas noches, les decía. No estoy segura, pero será AM y PM. Perfecto. Muchas gracias. No voy a dar respuestas todavía hasta que veamos el video. Pero agradecemos el aporte, señorita Jenny. No se preocupe. Ahora, señorita García, puede ponernos ahí en el chat. Si usted sabe cuántas zonas horarias hay. Y mientras la señorita García hace eso en el chat, veamos, señor Luis. Ah, no sabe. Díganos, señor Chávez, cuántas zonas horarias cree usted que hay. ¿Zonas horarias? No, dos. No desconozco, la verdad. No se preocupe, señorita Arfunés. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Creo que está teniendo también inconvenientes con el audio y la señorita Arfunés. Permítame un momento. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Rocío. Muy bien. Le preguntaba si usted sabía cuántas zonas horarias hay. Sí. Hola, hola. ¿Cuál es la pregunta, chica? Si usted sabe cuántas zonas horarias hay. Oh, no, me poncho. No se preocupe. Está bien, yo sé que la pregunta es difícil. Y realmente creo que Ivette es la más cercana a la respuesta. ¿Por qué? Porque zonas horarias hay varias. Ejemplo. Me gustaría mostrarles esto. Solo hablemos de United States. Mire cuántas zonas horarias tiene United States. Tiene cuatro. Tiene cuatro. Easter time. Central time. Mountain time. And Pacific. Mountain time. Casi no es ocupado. Es más ocupado Central time. En West time. Pero se le dice más que todo Pacific time. Los más comunes Pacific time. Central time. And Eastern time. Relaciones horarias. Lo acabo de googlear, le cuento. Excelente. Son veinticuatro. Hay una por cada hora. No vale. Del nombre. Son horarias. Hay una por cada hora en el mundo. Pero. Aquí viene esto. Bueno. Perfecto. Es lo que vemos nosotros. Pero. Son las horarias. Podemos ver que no son tantas. O sea. 6.24. Pero. Nosotros no vamos a decir. Ah. La zona. Wellington time. No. Nosotros vamos a ver. Tanto como puede estar. Easter time. Central time. Western time. Moscow time. Eastern Europe. Summer time. Central Europe time. Greenwich. Neme time. Atlantic. Standard time. Easter Day time. Central. Mountain. Pacific. Si se fijan. Es cierto. Como nos decía. La señorita. Rocío. Ella tiene toda la razón. Son 24 zonas horarias. Pero de las zonas horarias. Que pueden existir. No todas tienen nombre. Las que tienen nombre. Y las más conocidas. Las que más vamos a ocupar. Nosotros que vivimos en América. Serían estas. Y me puede decir. Easter. Pero. Entonces. Nosotros. Nuestro país. Cambia también. De zona horaria. No. Nosotros tenemos. Central time. Esa es nuestra zona horaria. Ahora bien. Hay otras más. Ejemplo. Alaska. Alaska. Si se fijan. Queda como por aquí. Y cuál es la zona horaria de Alaska. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está la de Hawaii. Hawaii time. Y lo podemos ver aquí. Aquí está esta imagen que puede venir. y darles fundamento a lo que nos estaba diciendo la señorita Rocío. Si se fijan. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. 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 Oh. No conmigo una. Tredo. Pero. Son veinticuatro. Ahora bien. ¿Cómo nos va a ayudar esto teacher? Muy bien. Veamos el video para tener más información. Déjame. Estoy aquí compartiendo el audio. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Let's listen and repeat. Now, let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forum by looking at the map, which cities are in the same time zone. Perfecto. ¿Qué les pareció el video, chicos? Veo que les pareció bastante interesante que se quedaron sin hablar. Bueno, no se preocupen, guys. Permítanme. Un momentito. Permítanme. Muchas gracias, Rocío. Muy bien, chicos. Ahora, si se fijan, aquí nos están hablando de los tipos de zonas horarias que hay. Obviamente, no vamos a decir un ejemplo para decir, ah, it's Lima time. ¿Cuándo podemos decir que es Central Time? Ahora, vamos a practicar un poco los nombres de algunos países. ¿Por qué? Porque también nos van a ayudar a poder hablar sobre este tema. Repeat after me. Vancouver. 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 Los Angeles. Los Angeles. Mexico City. Mexico City. Lima. Lima. Sao Paulo. Sao Paulo. Brasilia. Brasilia. San Juan. San Juan. New York City. New York City. Montreal. Montreal. London. Casablanca. 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 Guilla. Cape Town. Cape Town. Moscow. Moscow. Seoul. Seoul. Bangkok. Bangkok. Sydney Sydney Tokyo Tokyo Perfecto guys Ahora bien Necesito dos voluntarios Una hembra y un varón Perfecto Rodrigo Usted será nuestro participante masculino Necesitamos un participante femenino Por favor Vamos a ver Gracias Melisa Muchas gracias Usted nos va a ayudar ¿En qué nos van a ayudar ustedes dos? Nos van a ayudar en este Van a leer esta conversación Recuerden Respetar los puntos De los puntos O las puntuaciones Y Aparte de ello Hablar con entonación ¿Están listos chicos? Yes ¿Y usted Melisa ¿Está lista para ayudarnos? Sí Perfecto Go ahead ¿Usted comienza Melisa? ¿Hola? ¿Usted comienza con la conversación? Perfecto 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 Hello Hi Debbie This is John I'm calling from Australia Australia I am at a conference I am at a conference in Sydney Remember Oh right What time is it there? It's 7 o'clock pm And it's 4 o'clock There in Los Angeles Right Yes 4 o'clock In the morning 4 o'clock A.m A.m Oh I am really sorry Thanks Okay I'm awake now Perfecto Excelente Perdón Me dio gracias Que Como lo leyeron Los felicito A los dos Lo han leído muy bien He visto el gran avance En Rodrigo Veo que ahora tiene una mejor articulación Para poder Pronunciar las palabras A comparación Como lo hacía en el inicio Ha mejorado mucho Eh Solo puntos Para ir descartacando O ir Viendo Que podemos ir mejorando Para los próximos módulos En el caso de Rodrigo Será La Fluence Practique un poquito más Hablar Eh Eh Rodrigo Intente leer En voz alta Ayuda un montón O incluso cantar Eso hará que usted Aparte de la buena articulación Que tiene Le saque más provecho aún Perdón Y haga estructuras O haga palabras Más de corrido Ahora bien Ok Con Melisa Estoy muy orgulloso Melisa He escuchado Puede ver La Fluence Que usted está manejando Actualmente Se notó De que respetó Los puntos De los puntos Y las Puntuaciones Como el Question Mark Coma En semicolon Excelente Thank you teacher You're welcome Puntos a destacar El que habíamos estado trabajando Que es El vocabulario Sigamos practicando Eh Haciendo los ejercicios Para obtener un poquito más De vocabulario Y eso le va a ayudar Para los Módulos siguientes En serio Están haciendo un buen Buen trabajo Chicos Sigan así Ahora bien Necesito A otro par De voluntarios Sí Porque Es injusto Que solo Las personas Hagan Ese Este Ese role play Señor Romero ¿Puede ayudarnos? Creo que no Muy bien En este caso Señor Omar ¿Puede ayudarnos? Ok Teacher Perfecto Omar Eh Veamos a quien más Ya me dijo Carmen Que tiene mal El micrófono Así que le vamos a pedir Ayuda A la señorita Rocío ¿Puede ayudarnos Señorita Rocío? Claro Perfecto Ya saben Que van a hacer Van a hacer Esta misma conversación Debe Va a ser Eh Rocío Y John Será Omar Ok Go ahead Hello Hi David This is John I'm calling From Australia Australia I had a conference In Sydney Remember Oh right What Time is it Here It's 10pm And it's 4 o'clock They're in Los Angeles Right Yes 4 o'clock In the morning 4 a.m Oh I'm really sorry Thanks Ok I am awake Perfecto Muchas gracias Les agradezco Un minutito Por favor Perfecto Lo siento Tenía que hacer Ahora bien Feedback Señor Omar Excelente Lectura Y articulación En su caso La fluence La está La ha tratado Se la ha notado Y también Pues su pronunciación Desde un inicio Había sido bastante buena Pero se nota Que la ha incrementado Un poco más Con lo único Que Si he notado Y eso Te comento Omar Que el momento Que estemos leyendo Porque va a haber Un momento En su vida Que le va a tocar Leer en inglés Frente a muchas personas Cuando usted lee Se lee Se lee bien La línea Toda la línea Completa Pero al momento De pasarse la segunda Hace una pequeña pausa A veces Eso puede hacer De que la idea Se pierda O no tenga El mismo impacto Ahora bien ¿Qué quiero decir? Quiero decir Que haga más ejercicios Al momento De leer Procure Leer un poco más De corrido Apóyese mucho En las puntuaciones Eso le va a ayudar A usted A tomar aire Y darle sentido A la idea Pero usted muy bien Gracias teacher Perfecto Ahora Señorita Rocío De verdad Me agradó mucho La lectura De su parte Cuando le escuché Decir Oh right What time Is there Lo hizo Con unas pausas Que yo dije Bueno realmente Si le hablo a alguien A las 4 de la mañana Me va a responder Así Así que no me responde De otra forma Pero Me gustó mucho eso Ahora bien Con su fluence Es lo único Que tendríamos que ir Trabajando Aunque la ha mejorado Mucho También su pronunciación La ha mejorado Bastante La primera vez Que la practicamos En clase Eso fue así Ya 3 semanas Bueno 4 semanas atrás Así es que Siga adelante Usted va bien Solo siga practicándolo Y practique con sus hijos También Gracias Ya sabe Perfecto Ahora bien Ya que vimos Este hermoso tema Hello Eh Las zonas horarias Pasemos a la siguiente Ya vimos Que hay 24 zonas horarias Pero muchas de esas zonas horarias Eh Están together Y se pueden llamar Como Central Time Easter Time Northern Time West Europe No Europe West Time Y eso Ahora vamos a hablar Sobre Time Expressions Ahora bien Necesito un voluntario Para que me diga La instrucción Señor Chávez ¿Puede ayudarnos por favor? Sí Con gusto Teacher By the end Of the class You will Abel To us As were Questions Using the Expression And Practic Giving The time Gracias Señor Chávez Excelente Con usted También he visto Progreso Ahora Tiene una mejor Conunción Sobre muchas Palabras Pero el hecho De haber mejorado No significa Que vamos a Para definir Hay que seguir Señor ¿Usted ocupa Lentes Por casualidad? Solo para la compo Alguna vez ¿Verdad que no lo está ocupando? No En mi caso Yo también ocupo Ocupo lentes Y comencé así Y le digo esto Porque se comió Varias palabras Es parte de la dislexia O sea Yo tengo problemas De dislexia Y son eso Que a veces O le das vuelta Las palabras O te comes Palabras Como consejo Como consejo What time What time Is it Hello T-Shel Hello It 8 25 O'clock Casi Pero Pero Lo hizo muy bien Le doy 95% De bueno Lo único O'clock Vámonos a la whiteboard Cuando vamos A dar la hora Guys Que si siempre Siempre vamos a ocupar Bebo It O'clock 8 And 26 Minutes Or 10 Ahora bien Puede que Bueno Y el o'clock Donde está Ah Muy bien Ahora bien Supongamos Que ya pasaron 34 minutos Y son Las 9 Y todavía Lo podemos poner Eso It's 9 o'clock Bien El o'clock Lo vamos a ocupar Para cuando Demos horas Exactas Como Las 8 En punto Bueno Las en punto Más que todo Cuando demos Horas exactas O en punto Vamos a ocupar El o'clock Por lo demás Lo hizo bien Dolly Ahora bien Vamos a ver Un video Y luego de eso Vamos a tener Un pequeño ejercicio Es 1 o'clock Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then, it's 2.30 or it's half past 2. Next, it's 2.40 or it's 20 to 3. Our last example, it's a quarter to 3 or it's 2.45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Perfecto. Nos vamos a detener aquí antes de continuar y al fin dígame. Supongamos, estoy allá por los Países Bajos y estoy junto con la señorita Alba. Alba, muy bien señorita Alba, dígame este, la primera hora, pero dígame que es de madrugada o de mañana, como le quiere decir. It's 3 o'clock in the morning. O a.m. 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 Bueno, muy bien. Cuando estoy diciéndola ahora y tenés a la persona enfrente y yo que estoy diciendo, hey Alba, what time is it? Ah, it's 3 o'clock. It's not necessary at p.m. or a.m. ¿Por qué? Porque estamos juntos. Ahora bien, cuando vamos a agregar el I.m. o el P.m. Cuando estamos hablando con la persona y la persona esté en otro país. Ahora bien. Muchas gracias Alba. Perfecto. Voy a necesitar. Señorita Jenny. Dígame la siguiente hora. It's 3 o'clock. Perfecto Jenny. Excelente. Es 3 o'clock. O 3 o'clock. O 3 o'clock. Pero es más común el o'clock. Most of the people in the United States or Canada, they use o'clock. Also in London. Ahora. Señor. Señor. Señor Rodrigo. Dígame la siguiente hora. Ok. El de las 3.15, ¿verdad? Uh-huh. Permítame que me olvido como ese 15. Ahí tiene el público. El comodín del público le puede ayudar. Ok. Es. It's 3.15 am. A.m. o p.m. Or 3.15 am. Ahora. Bien. Hay otra forma. Y esa otra forma. Dígame la Rocío. ¿Cuál es otra forma de decir las 3 y 15 en inglés? No sé. Perfecto. Señorita Ivette. ¿ wonder your cuál es unless you saw? After 3. After 3. It's a quarter after 3. Perfecto. Excelente Ivette. Muchas gracias. ahora señor Omar dígame la siguiente hora es 3.30 perfecto y otra forma que me lo podría decir se me olvidó es 3.30 no lo recuerdo va bien, va bien, va bien es 3 en en half le faltó una una proposición no recuerdo es 3 en half en ok es 3 en half ahora bien perfecto, ya veo Omar usted muy bien ahorita permítanme últimamente chicos ahorita se lo despedimos bueno para eso tengo esto ahí lo tengo oh en half no oh todo no no aunque más comúnmente es half past, half past. Ahora bien, volvamos aquí y necesito ahora al señor Romero ayúdame con la siguiente hora. Creo que el señor Romero está teniendo problemas de conectividad. En ese caso vamos a pedirle ayuda a Ivette. Díganmela ahora. Perfecto. ¿Y otra forma que la podríamos decir? Perfecto. Excelente. Muy bien. Esas son unas formas que podemos decir la hora. Escuchemos el video. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, AM. Noon, PM. In the afternoon, PM. In the evening, PM. At night, PM. Midnight, AM. Un anuncio o una pregunta random. No se preocupe, Tony. Muchas gracias por haberme hecho saber. Ahora bien, ¿Cómo se dice en la madrugada? ¿No es siempre AM? Sí y no. Porque AM, un ejemplo. ¿A qué hora se levanta usted, Rocío? A las cuatro de la mañana. Siguiente a trabajar. A las siete y media. Perfecto. A mí parecer. Ahora bien. Rocío wakes up at the early morning. O sea, cuando decimos early morning, decimos madrugada. Early y temprano. Pero también se puede decir AM. Porque en el ejemplo anterior, decía a las cuatro de la mañana. Y decía a cuatro AM. Eso es cierto. Usted puede usar AM. Usted puede venir y se va a decir, mire, yo me despierto todos los días a las cuatro de las mañanas. Lleva, trueno, tiembla y siempre a las cuatro AM. I wake up at four o'clock AM. Bien. Ahora bien. ¿Qué pasa, Rocío? Si usted no se despierta a las cuatro. Usted se despierta, ¿Qué? Lunes tres y media. Martes cuatro y cuarto. Miércoles tres y cincuenta. Pero sí va variando. No tiene una hora específica, pero va variando. Ahí. In the early morning. Lo dice en general. Yo me despierto una madrugada. In the early morning. Bueno, creo que tengo el primer tema de dificultad. El que había pedido de tarea en el módulo pasado. Las zonas horarias. Sí, las zonas horarias. No se fría. Es algo súper fácil. Más que todo, siento que es la, el, como dar las horas. Dar las horas. No se preocupe. Llevamos tiempo. La verdad que estamos muy bien con el tiempo. Vamos abarcando este módulo como se debe. Y vamos a tener tiempo siempre para repasar. Seguimos con el video, chicos. Let's practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions, and you should work on expressing the time in a different way. For example, It's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying It's 9 p.m. Now, I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Perfecto, chicos. ¿Qué les parece el video? Teacher, yo tengo una duda. Según lo que pude ver en la presentación, por ejemplo, noon es como mediodía, ¿verdad? Sí, noon es mediodía. Sí, ok. Y entonces, por ejemplo, si alguien pregunta una hora aproximada, ¿sería correcto decir It's noon? Es mediodía. No. Si su nombre entiende que son las 12. Bueno, cuando decimos noon, at noon. At noon. At noon es como mediodía. Mediodía, de 12 a 1, no hay más. O de 12 a 12, 59, at noon. Es un periodo, o sea, ni siquiera una hora, es 59 minutos. Porque cuando es la 1, es 1 o'clock, afternoon, p.m. Pero noon es específicamente eso. Es entre 12 to 12.59 minutes. Ok. Así es que eso. Pero, muy buena pregunta, Rodrigo. ¿Otra pregunta o tendré de más? No, todo claro. Perfecto. ¿Qué me dicen los demás? ¿Todo bien? ¿Es todo claro? Sí, tenía la misma pregunta, pero es por costumbre. Creo que a veces nosotros decimos acá a la una del mediodía todavía. O sea, como para aclarar que es de día y no de noche. Vaya, perfecto. Por eso ocupa en el inglés el am. Permítanme, le puedo poner el pideito por aquí va. Si se fija, aquí lo ponen am. Si vos vas a decir, o si usted va a decir, en este caso, recibe. Vaya, la verdad que estaba aquí. Si nosotros vamos a decir, mire, es la una, no vamos a decir, hey, it's one, no, no. It's one, tía. Pero, ¿qué pasa si usted, Rocío, está allá en Japón? Y supongamos que ya es la una de la mañana. Usted no me va a venir a decir, ah, Luis, mire, it's one in the morning. O sea, usted no conoce, hey, it's one in the morning. Como el ejemplo de la práctica. Exacto. Ese vivo ejemplo. Por eso yo les sugiero, y como advice, si ustedes tienen familiares o relatives en another country with a different time zone, every time that you speak with them, try to say, three am, and I am, para darle a conocer a él, hey, mira, si me vas a hablar, no voy a dejar salir hablándome a las cuatro de la mañana, pensando que son las cuatro de la tarde, no. Es decir, ah, it's one in the morning, two in the morning, three in the morning, or four in the morning, etc. Ahora bien, ¿hay alguna otra duda o consulta? Sí. Bueno, perfecto. Como veo, no veo más. Vamos a hacer una pequeña práctica. ¿Alguien me puede decir, esta, esta, la hora, pero de diferentes formas? Si yo digo, it's eight o'clock in the morning, ¿qué otra forma lo puedo decir? Sí. It's eight o'clock in the morning, I am. Perfect, Melisa, excelente. Ahora, vamos a ver. Rocío, ¿a qué hora comienza la clase? It's eight o'clock in the morning, I am. O'clock in the morning, I am. bien perfecto ahora bien mister rodrigo what time das de clara en a qué horas termina la clase perfecto así perfecto pero ahora bien cuando decimos it estamos hablando de ahorita vaya un ejemplo vamos a poner algo diferente a ver perdón que busquen su confianza de dispero le gusta el café si toma café en la tarde a qué hora no toma a las 4 pm va dígame dígame lo inglés obviamente son las 4 de la tarde es hora del café no sé cómo se inicia para no sé si en ese caso aplica el id por o club bien y todos los ejemplos a ese punto quiero llegar supongamos unas 4 de la tarde ahorita ahorita son las 4 de la tarde porque ahorita son las 4 de la tarde vamos a ocupar it siempre voy a comenzar it lo que puede cambiar es el verbo to be pero como a puede estar en pasado o puede estar en futuro ahora bien ahora bien va a ser siempre la misma estructura no si vamos a hablar en futuro va a ser diferente en pasado si es muy parecido ahora bien ya dijimos it ahorita son las 4 en punto si estamos en su trabajo yo soy su compañero de trabajo y me va a decir hey luis son las 4 de la tarde son las 4 de la tarde son las horas del café dígalo x 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 perdón teacher me perdí un poco sería de decir la hora actual o sea en este momento supongamos que ahorita son las 4 de la tarde y yo soy su compañero de trabajo y usted me decidirá son las 4 horas del café iris por bien parecer tiene hambrita se comió algo así iris por o club perfecto iris por o club bien y aquí va a venir y es como somos amigos somos compañeros de trabajo voy a decir it's time to copy exacto ahora bien se fija así ocupamos la hora si la damos en el momento en que están it's iris perfecto vamos a hacer otro ejemplo señor chávez a qué hora se va usted a su trabajo o a qué hora agarrar y cómo se va a su trabajo se va en transporte público o propio público a qué hora es agarrar el bus fix no sería fai a m en punto lo vamos a ver distinto en su caso señor chávez supongamos que el día de ahora usted no le dio sueño y no se durmió después de la clase comió mucho y se durmió a las 11 de la noche y son las 5 y cuarto dígame esa hora en la mañana y es que se haría en zona 5 y cuarto es tarde no sabría cómo decirle un cuarto un cuadro para escuadar tu ley y a cuárez a es una forma de decirlo ahora dígamelo en inglés de 5 y 15 vaya más fácil ix of a 4 está fallo y los padres fine cuál es para en 15 son las cinco cuartos sólo sólo es difícil no se complique si usted siente que es muy difícil decir que se acuerda que falla en 15 minutos pero sería entonces ix files fix 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 y mini 15 a.m. incluso puede ser el ex file en 15 minutos o by 15 a.m. está menos complicada y mucho menos complicado ahora bien como son las cinco y cuarto ya está tarde para su trabajo dígame que está tarde it's late exact it's late perfecto excelente muy bien rocío su turno a qué hora sale a almorzar a las 12 vaya dígame que sale a almorzar a las 12 sin decir 12 en inglés pero hay una palabra vaya supongamos que ahorita son las 12 y usted va a decir mira son las 12 es hora de almorzar como lo que a it's it's noon y ahora dígame que es hora de comer hora de almorzar a it's time it's time to launch time to launch tengo tengo hambre yo también tengo hambre por eso es que también me estoy comiendo las palabras eso que tengo los lentes de la dislexia muy bien perfecto le felicito rocío vamos bien es su turno señor tibet a qué horas llega a usted a su casa después del trabajo dígalo en inglés supongamos que es ahora supongamos que yo soy yo soy su roommate y acaba de llegar y 6 7 y en y es ahora que es para usted cuando llega a la casa y está en su cuquín de dinero está en tucurk perfecto excelente guys así si se fijan las preposiciones de tiempo o las expresiones de tiempo es algo fácil no es algo de complicarse el dar la hora no es difícil hay formas de complicarse dándola ahora sí y hay muchas formas de complicarse dándola ahora créanme lo pero pasemos en un cinto eso sí procuremos siempre agregar un poco más como lo estamos haciendo y está clásico y y y y it's six and a half it's time to rest o como dijo la señorita rocio hey it's noon it's time to lunch go ahead come on guys algo así quien más fue la que me dijo doris regalas cuatro it's coffee time four o'clock hey guys i'm so sorry but it's time to coffee es usted puede venir ocupar muchas más expresiones incluso para referirse a una hora en específico tú estás en tu trabajo hay acciones que conducturas dicen ya se sobrepone la hora quién es de su trabajo tiene un break en la mañana o una tarde o descansos alguien tiene algún descanso en la mañana imagínemos esto supongamos que su trabajo le dan un descanso usted y le dan ese descanso en la mañana y siempre se lo dan a los 9 y cuarto si usted viene y le dice hey mom i will call you my break le está diciendo y te voy a hablar a las 9 y cuarto o si usted le dice de aparte y cae es time to break y son las 9 y cuarto vámonos pueden así decirlo así ahora bien se ha acabado casi la clase dos minutos guys dudas consultas comentarios ajá rocío vi que desconectó el audio perfecto ya está entre sí ya está entre sí y está en tu vida en wach cartón But that will be aims for another class. Muy bien, chicos. Bye. Tengo los PDFs, pero ninguno, aparte de dos personas, me han dicho qué temas quieren ver y expresarse. He hecho ya otro PDF, pero quiero verlos a ustedes que me digan, hey, teacher, necesito, quiero que usted explique esto. El tema de hoy, teacher. El tema de hoy. Exacto. Pero necesito que me lo vayan diciendo. Todos. Ouvimos dos temas. Ouvimos time sum and time expressions. Pero díganle, ¿por qué? Porque si ustedes no me lo dicen, no les voy a poder dar un review y yo me voy a quedar con la incógnita de cómo les va a ir en ese examen. Número dos, avancen en la plataforma, bueno, la última parte, la sección 5 de este módulo. Lo más que puedan, si pueden hacer el examen final, perfecto. Y eso es todo, chicos. Los dejo porque ya es hora de que se vayan a comer, a dormir. Entonces, si les aprecia, cuídense. Bye. Bye. See ya. Bye. Buenas noches. It's time to say goodbye. Bye bye. Goodbye.